muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión lo que le vamos a enseñar a cómo cambiar lo que es en un panel de un televisor LG que la vería es que presenta la pantalla rota vemos que aquí se logra visualizar hasta ponerla apagada en el local vamos a verlo ahí se logra visualizar que está rota vamos a proceder con encenderlo para verificar bien lo que es la vería lo conectamos a la red eléctrica esperemos que suba y ahí vemos que el equipo funciona todo correctamente pero lo único que tiene es lo que es el panel está quebrado está rota no sé si se logra visualizar que hay mucho a muchos suscriptores y personas que comentan que a veces dicen que a veces dicen no no esto no es la pantalla si eso es la pantalla que está rota está quebrada vela a veces tienen unos golpes muy leve que a veces cuando el equipo está apagado no se ve pero no se logra visualizar que cuando tú le da lo piso un poco acá se ve que es la división de la la división de la pantalla de la rotura pero acá se ven así mayormente porque esto es mayor esto es cristal líquido esto es cristal líquido cuando al principio cuando son que se quiebran por pedazos muy leve muchas veces se logra visualizar se burlado pero con el tiempo se llena entero y no se logra visualizar nada verdad después no tenemos no tenemos visualización del vídeo entonces vamos a proceder con verificar lo que es el modelo del equipo vamos a desconectarlo el modelo del equipo es un como enfoca bien es un 55 uka 63 00 p el modelo del equipo es un como enfoca bien es un 55 uka 63 00 p ese modelo del equipo vamos a verificar con destaparlo y proceder con lo que es la evaluación y la reparación del equipo para resolver lo que es el problema tiene que quedarte hasta el final me da manita arriba para tratar de resolver lo que es esa avería entonces empecemos y ahí vemos que el equipo está detapado aquí vemos que tenemos lo que es la digital cuanta alimentación los parlantes de embolado el modo wifi y ahora vamos a proceder con quitarle todos sus repetidos tornillos para quitarle lo que es el panel verdad porque fue un panel que llegó en este caso vamos a quitarle todo suscríbete al canal y ahora vamos a proceder con un comentario lo que es la pantalla también se lo voy a poner un control uno ahora vamos a colocar la otra una para la otra 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 12 13 15 15 16 16 16 18 18 19 19 20 21 21 22 23 22 22 23 24 25 25 23 24 24 25 26 25 26 25 27 26 26 27 verificamos que esté bien montada para que no quede montada arriba y tiene una caída ahora la bajamos muy despacio antes de conectamos primero verifiquemos que haga vídeo y entonces procedemos con un ensamblado otra vez vamos a ponerla bien acá verifiquemos ahora ahora verifiquemos cuáles son los dos flays casi siempre cuando son las pantallas tienen estos flays tienen tiene una r una r y una b una r y una l verifiquemos el vamos a poner esto acá porque como no estamos viendo no lo estamos viendo de aquel lado vamos a buscar el metal verificamos el metal vemos que va así verdad y si va así entonces verifiquemos que tiene una marca aquí tiene el 1 y el 2 tiene el 1 y el 2 entonces aquí dice aquí tiene el 1 y el 2 y también tiene el 1 entonces está indicando que el 1 el 1 es este y el 2 entonces viene siendo este bien entonces lo ponemos así mismo para no tener ningún problema así mismo que sea así mismo entonces el 2 el 2 y el 1 así mismo entonces entonces lo ponemos al otro lado de este punto nos vamos a abrir aquí yhadamos el 2 acá en siempre tenemos que verificar la caída para cuando él le pongan el cable para darle video para que vaya no vaya a salir sin video no vaya a dañar la pantalla si lo ponemos en los fleos ponemos diferentes de ambos lados a veces no se daña la pantalla pero a veces sí porque estamos metiendo voltaje inverso como dice y ahora vamos a poner un cable para la ley de corriente lo conectamos verifiquemos que vemos que ahí ahí ya vemos que se dio video esperemos que sube el tema ahí vemos que ya subió el tema el equipo todavía ve primero como vuelvo y le digo verifiquemos que todo esté bien, que esté dando video correctamente para entonces proceder con ahora vamos a tener a armar el equipo entonces ahora vamos a terminar de taparlo verificamos que ya todo esté bien antes de le quitamos un plástico donde tiene una numeración de partes acá se lo quitamos antes de ponerle lo que es lo que agarra la pantalla lo quitamos y ahora vamos a armar el equipo la y ahora vamos a armar el equipo y ahora vamos a armar el equipo las y ahora vamos a armar el equipo por lo que es vamos a armar el equipo como dice Gracias. Gracias. Bien. Ahora vamos a proceder con conectarlo a la red eléctrica para verificar esto. Para darle video, ¿verdad? Entonces lo conectamos y verifiquemos. Vemos que ya le he puesto el suelto a su pantalla, ¿verdad? Bien control. Verifiquemos. Vamos acá. Y ya está el problema resuelto. Pues nada, vamos a dejar lo que es servido hasta acá, ¿verdad? Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, ¿verdad? Para que te lleguen todas las notificaciones. Si te gustó, manita arriba para que te lleguen todas las notificaciones. Pues nada, hasta la próxima y que Dios me lo bendiga a todos. Bye, bye.